El que muchos consideran que tenía que haber sido un juego de lanzamiento con Playstation 4 le habría dado muy buena imagen a la consola, es ese Infamous Second Son tercera parte de esta exitosa saga que hemos podido vivir en Playstation 3 por cierto, los dos primeros títulos en Playstation 3 están a un precio excelente así que no los dejéis pasar y atentos porque ya tenemos confirmada fecha de lanzamiento en ese evento especial de Sony para Playstation 4 se confirmaba la fecha oficial de lanzamiento de ese Infamous Second Son Por fin podemos hablar de una confirmación del lanzamiento de ese esperadísimo Infamous Second Son para el próximo día 21 de marzo Desde luego es un título más que esperado para Playstation 4 un título que todos coinciden en que tendría que haber salido de lanzamiento con la consola habría mejorado bastante el catálogo de salida de Playstation 4 pero bueno, tampoco tendremos que esperar tanto y además así, en el primer tercio del año en la primera cuarta parte del año mejor dicho, tendremos un buen título para Playstation 4 un titulazo como esta tercera parte de Infamous esos dos títulos anteriores ya sabéis que los tenéis disponibles en Playstation 3 estamos hablando de una saga exclusiva de las consolas Playstation algo que hace que muchos terminen por decantarse en esta ocasión por Playstation 4 deciros una vez más que lo que estamos viendo es ese nuevo tráiler que se presentaba en ese evento especial con motivo del lanzamiento de Playstation 4 nuevo tráiler de este Infamous Second Son el que repito, muchos consideran el verdadero juego con el que habría que comprarse Playstation 4 habrá que esperar hasta el próximo mes de marzo recordad que los packs se van a anunciar en breve